Hola amigos que tal, espero que se encuentren bastante bien, pues este es un vídeo como muy en corto, espero que no dure bastante y es con el motivo de señalar este tema de la militarización de la Ciudad de México y es que tiene que ver mucho con el supuesto rollo de que a Claudia Sheinbaum, según, le están cometiendo sabotaje en el metro y demás y entonces tenemos ya la abierta intervención de la Guardia Nacional que no entiendo como para ti y pues los tenemos aquí, yo creo que tenemos como 6 elementos en esta estación de la, de Chavacano, entonces pues lo único que yo les puedo decir en este instante es que pues no normalicemos este tipo de cosas porque pues tampoco es como que vaya a bajar el índice delictivo en el metro, ajá, en ese estricto sentido, todo el tiempo le roban a la gente, todo el tiempo hay bolseos, ajá, todo el tiempo hay acoso, es que son temas de los cuales no se están hablando, además yo creo que el tema de la infraestructura, cuánto tiempo ya llevamos ahorita aquí y sigue sin llegar el metro por ejemplo, hagamos cuentas, yo creo que llevamos alrededor de 2 minutos, pero ya previamente lo estábamos esperando y si quise hacer este video para concientizar, los militares nunca han sido aliados del pueblo, jamás lo han sido, tenemos casos como el de y cuánta policía no, además cuánta PDI, y fíjense ahorita, aquí había uno, adentro del vagón hay como 4 o 5, y hasta lo peligroso que puede resultar hacer un video como estos, entonces yo termino diciendo, nunca han sido este, nunca han sido aliados, nunca serán gente del pueblo, no, casos tenemos muchos, de 68 en 71, bueno pues esta es parte 2 del video que estaba realizando, pues fíjense me refiero al deterioro del metro donde efectivamente no se le da mantenimiento al mismo, se lucra, estábamos con el transporte, o sea no solamente son, lo que pagas, los 5 pesos por derecho de viajar, cuántos elementos de la guardia nacional vamos a ver metidos en el metro ahora y es que esto sí es preocupante, les decía no es, una situación donde va a bajar el agravio al usuario, el acoso sexual este sí pues estos robos que además muchos policías son cómplices de estas células criminales y hasta saben cómo operan y ya saben cómo es de abordarte para que la denuncia no proceda o hacerte la más cansada y es el tema amigas y amigos hoy es día domingo está muy liberado el tráfico no o sea esto sencillamente no es normal que a la jefa de gobierno se le haya ocurrido avanzar en la militarización del país y ya de por sí los teníamos por ahí haciendo sus rondines pero que además no entiendo para qué es que de verdad no baja el índice delictivo y ahorita estamos llegando a otra estación ahí tenemos a dos elementos en la esquina otros todos ahí lo acaban de ver y yo creo que hace falta muchísimo este estudiar un poco más de historia latinoamericana de los gobiernos militares y ver lo grave y lo preocupante que puede ser esta situación youtube nos hace clasificar los vídeos que subimos para que puedan ser publicados en esa clasificación nos indica que los vídeos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos todos los días subimos vídeos con esos contenidos no olvides que ya abrimos un nuevo canal personajes méxico 2 vea el dando clic en la pantalla final de este vídeo donde dice mensaje importante y suscríbete